CRÓNICAS DEL ENCIERRO Criterios de paridad de género que deberán seguirse en las 15 elecciones de gubernaturas para el 2021. Estos criterios obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos 7 de las 15 entidades que renovarán sus gubernaturas el próximo año. El INE se encargará de realizar el dictamen que garantice el cumplimiento de este principio. Además, cada partido político está obligado a hacer públicos los criterios que seguirán. En caso de realizar sustituciones en las candidaturas, los partidos también deberán respetar la paridad, pues las nuevas postulaciones deberán ser personas del mismo sexo que las registradas originalmente. Es decir, los partidos no podrán postular primero a una mujer y después cambiarla por un candidato hombre. Y será el INE el órgano que verificará que se cumplan estos criterios. Bueno, pues quienes se opusieron a estos criterios de paridad son el Partido Acción Nacional, el PAN y el Senado de la República, a través del morenista Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Los recursos coincidieron en que el INE aprobó los criterios de paridad, pese a que no tiene facultades para ello. El PAN y el Senado opinaron que el INE actuó de forma irregular porque no pueden hacerse modificaciones 90 días antes del proceso electoral y actualmente este ya inició. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la encargada de revisar las impugnaciones que buscan echar abajo el acuerdo del INE. Por su parte, las organizaciones Equilibra y el Centro para Justicia Constitucional presentaron un recurso para defender la decisión del INE. También la organización política Las Constituyentes Feministas ha impulsado en redes sociales una campaña con la que exige a todos los partidos políticos garantizar la paridad en las gubernaturas para este 2021. La paridad es un derecho político de las mujeres y un principio democrático constitucional. Paridad política como acción afirmativa para la igualdad, mejora y efectividad de resultados. El fin de los partidos políticos como lo marca la ley es El de promover la participación del pueblo en la vida democrática. Pueblo que está compuesto por 61 millones de mujeres. Exigimos paridad en las gubernaturas ya. En otros temas, esta semana la Fiscalía General de Quintana Roo aseguró que hay avances en la investigación por el feminicidio de la joven de 20 años, Bianca Alejandrina Lorenzana, conocida como Alexis, quien fue reportada como desaparecida a inicios de mes en el municipio de Benito Juárez y hallada asesinada el 8 de noviembre. La Fiscalía Estatal informó que dos hombres fueron detenidos y presentados ante un juez de control por su probable participación en el feminicidio. Las autoridades detallaron que estos hombres todavía tenían el teléfono de la joven. También explicó que hay otras tres personas detenidas e investigadas por este delito. Como en este espacio les informamos, el 9 de noviembre la protesta para exigir justicia por el caso fue disuelta y reprimida a disparos por la policía local, dejando a siete personas heridas, entre ellas dos periodistas que cubrían la marcha. Las protestas siguieron esta semana. El domingo 15 de noviembre decenas de mujeres se manifestaron en Cancún y de acuerdo con las autoridades, 22 personas fueron detenidas por provocar daños en inmuebles. Por este caso, el 13 de noviembre un grupo de mujeres también protestó frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el abuso policial y los feminicidios, lo que también derivó en momentos de tensión con la policía. Estas mujeres protestaron en Quintana Roo y la Ciudad de México no solo por el feminicidio de Alexis, pues con sus consignas recordaron que en México la constante es que los feminicidios queden impunes. Y en temas internacionales, Argentina celebró el martes 17 de noviembre el proyecto que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso para legalizar el aborto, un debate que se suspendió en 2018, cuando el Senado rechazó legislar sobre el tema. El proyecto plantea que las mujeres podrán requerir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, obliga a los servicios de salud pública y privada a realizar la práctica en el plazo máximo de 10 días desde que fue requerido y admite la objeción de conciencia individual del profesional de la salud, mientras que se garantice que la paciente será atendida por otro médico. Las más de 700 organizaciones argentinas que conforman la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se pronunciaron a favor del proyecto, pero exigen que se concrete el tratamiento en el Congreso y que se modifique la objeción de conciencia. Según cifras difundidas por el presidente de Argentina, cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados y se estima que desde 1983 han muerto más de 3.000 mujeres por la misma causa. Con esta información me despido, soy Montserrat Antunes y las y los invito a seguir esta y otras noticias aquí en Sin Embargo al Aire.